Pero mientras platicamos con Jairo, que lleva prisa, pero que además me da mucho gusto que esté aquí. Jairo, ¿cómo estás? Y Jairo, ¿cómo te va? Bien, qué maestro, qué gusto verte. Tengo que ir a trapear y a barrer y a planchar ajeno. Jairo, estamos igual, así que no te preocupes. Sí. Y mira, ¿qué te parece si presentamos también a Lina Duarte, que ya llegó y luego ya le entramos al tema? Un abrazo. Lina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues un gusto estar aquí con ustedes, obviamente, aquí en Sin Censura. Ya, nos está oyendo nuestras confidencias que tenemos que ir a lavar y a trapear y a planchar la ropa. Pero bueno, qué bueno que están los dos aquí. Yo quiero empezar con ustedes. Un tema bien importante para mí. Que salió ayer en realidad, pero quería preguntarle a los dos su opinión. Uno, de ver lo que dijo Sandra Cuevas. Ahora sí van a tener una jefa de gobierno en serio. Una pregunta para los dos. ¿De veras vamos a tener una jefa de gobierno en serio, Jairo? No, por supuesto, claro, ya hemos visto que esa, como dicen, esa ama y señora de los baches de la alcaldía Cuauhtémoc, pues claro, hizo una gran gestión, construyó un verdadero puente de amistad, de cariño, de reconocimiento. Pues no, se le dio la represión, la re represión. Me gustó mucho su relación con el osito bimbo. Casi no persiguió a la gente que la cuestionaba, casi no le aventó la policía al pueblo en general. Ya sabe, a los bailarines, a las feministas, a todo el mundo. Y su actitud siempre fue muy relajada, muy solidaria, acompañante de las mejores causas de la patria. Entonces, sí, seguramente tendríamos, que lo veo difícil, porque ya ves que la gente no sabe reconocer lo mero bueno. Pero tendríamos a un personaje fabuloso, ya la quiero ver vestida de Pinochet, mandando a reprimir lo que sea necesario. Ya la veo peleándose con todo el mundo. Como lo ha hecho aquí, ya vimos con Claudia, Shemal, cómo le armó ese numerazo y tenía ahí, por supuesto, información y cosas para hacer una campaña negra. Lo que le decía Harfush, ¡Ponte a trabajar, Harfush! Que es muy divertida, muy teatral. Pues esta invitación de Javier Milei, creo que tiene el mismo tipo de cabellera. Ahí se van. Entonces, sí, yo tengo un gran ánimo porque esta mujer salga a dar la batalla. Primero se tiene que pelear con los panistas. O sea, primero se tiene que pelear con Taboada, que es barabo, es el líder y cártel inmobiliario del pan. Y luego con la rabada, la rabada también es brava. Entonces, se van a dar a un quien vive. Entonces, estaría, va a estar, la verdad me gustaría verlo, esto sería divertido. Que sea una pelea en una, digamos, una alberca de lodo.